Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema De puta estar rodando porque amas laena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh oh 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 Uh oh 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 No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir meu corazón Uh oh 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 Uh oh 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 Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy 넘치é mi corazón Un pedacito a cada nena Yo no pedacito oceanos se eu la No guardo ni dinero que dirá guardar rancón Você vacilou primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao, yo no sé hablar muy bien en portugués Maíz, maíz, quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby When is that right and play la bitch la S Ivan Vero Nungle painted violon black bar Cool Blue 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 Blueweder Blue 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 Bridge ает Cristina B tymorc 것 kteBotNeginBag reframe carriadir No importa niенерii